Actualidad en sobrevioleta. Pues a ver, es complicado. Bueno, ya sabes que tiene sangre en la orina y aunque parecía que no era siempre, en realidad cuando estamos haciendo los análisis con las tiras de orina, sí que sale siempre. Entonces, es que es complicado explicar, entonces que lo explique Laura. Sí, yo he venido a explicarlo, pues la verdad es que llevamos como una semana y yo estoy súper preocupada, de hecho ayer pensaba, digo Dios mío, como si así se va a morir, porque ayer estaba muy mal, estaba con mucho dolor, estaba súper hinchada, todos los pipis esta semana han sido marrones, rojos, han pasado toda la gama de colores y la impotencia de no saber que la pasaba. Y bueno, lo que os decía Edu, le hemos hecho pruebas, hoy hemos enviado más pruebas que descartan que pueden causar eso, ¿vale? Como una intoxicación por cobre, que las cabritas son súper sensibles al cobre, enfermedades como el ectospira, a ver si aunque no, es muy pequeñita, es muy raro, pero bueno, pues descartar. Y ayer ya buscando información, porque como sabéis, pues no sé, al final nos toca buscar información porque no se sabe mucho de cabras en un entorno de cuidado súper cercano, se sabe a la hora de explotar, pero no encuentras información con cabritas como ella que tiene una enfermedad crónica, que lo mucho que encuentras es sacrificala, matala, ¿no? Y todo lo que le afecta, ¿no? Desde que no pueda andar, que pasa mucho tiempo tumbada o en su sillita y todos los problemas que puede desencadenar eso. Y uno de los problemas que se ha sumado ahora, que parece ser, ¿vale? Que lo que le está pasando a ella, es que ella necesita consumir agua de un biberón porque no sabe beber, Violeta no sabe beber. Entonces, las cabritas que consumen agua de un biberón, debido a que la ingesa de agua es más antinatural, ¿no? Porque lo hacen como más ansiosamente, más rápido, eso produce como una hemólisis, que es como una destrucción de glóbulos rojos, esos glóbulos rojos se vierten en la orina. El problema, que eso tiene unas consecuencias, te puede provocar un fallo renal agudo o te puede dejar muy, muy anémico, ¿vale? Ahora mismo pensamos que es lo más probable y ya desde ayer lo que hemos hecho es reducirla mucho en las tomas de agua, ¿no, Edu? Y como se lo toma muy ansiosamente, le está dando, Edu, pues 100 mililitros y hace como tres pausas, ¿no? Y parece que desde ayer la orina ya no es roja, es amarilla, ella se encuentra mucho mejor que ayer. Ella está así con la colita baja, con un montón de dolor, o ella está más, ¿eh? Ya, ¿no? Dentro de lo que es. Y bueno, ya hemos dejado antes, pues, hemos dejado más pruebas, ¿no? Para descartar más cosas, pero yo creo que va a ser eso. Y bueno, es uno de los problemas, pues, que cuando cuidas un animal, pues, que no puede, que tiene una autonomía, ¿no? Más limitada que un animal normal, pues, pues, te enfrentas a problemas que no están documentados, ¿no? Y que no encuentras información y que, bueno, tienes que investigar y ver ahí un estudio por ahí que habla de ello. Pero la verdad, lo único que queremos es que, es que Violeta esté bien. Y yo la quiero un montón también, yo lo paso súper mal, cada vez que se pone malita. Y ahora que hable papá, que hable papá también, que está muy preocupada por ti, y yo. Pues, pues nada, pues eso, que con ella, nada fácil. Cuando, hasta hace poquísimo, el problema era el biberón, que no se enganchaba, que no se hidrataba lo suficiente, que se encontraba mal por esto, que tocaba ponerle suero, ahora que empieza a tomarlo bien, resulta que... Que no toma muy bien, ¿no? Que no es demasiado bien. Y entonces, justo lo contrario, pues, que no tiene que tomarlo tan así, que no sé qué, que no sé cuánto, que se superhidrata. Es que va todo así. Y en el medio está un poquito, o sea, es que va, vamos, saltitos, arriba, abajo. Entonces, pues bueno, pues al final... Hay que enseñarla a beber de un cuenco, de un platito. Es muy difícil porque se asusta, se pone nerviosa, ¿no? Y empieza con tics que le dan a ella. Claro, y porque es muy errática, ¿no? Moviéndose, entonces, para beber, o sea, te tienes que quedar a la altura, mantenerte y sacar la lengua. Así que, como, bueno, ellas absorben. Pero claro, es que la nariz está muy cerca. Entonces, lo que le pasa es que hace así, pum, enseguida mete la nariz y ya se asusta. O yo qué sé. Bueno, así, si es que al final lo que estamos haciendo es, en cada momento, ¿no?, hace lo que podemos. Bueno, todavía está mal, o sea, está malita, no está fuera de peligro. Y os iremos informando y pues eso, se la vuelve a hacer una nariz entre sangre, a ver cómo está. Y que yo espero que quede todo en un susto y en un vencido. Y van muchos. Violeta, ¿cuántos van? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Eh? Muchísimos. Bueno, habla, nos despedimos y os mantemos informados. ¡Chao!